Otonardo da Vinci. ¡Sigue así, Fico! ¡Hay que hacer globos de agua enormes! ¡Ah! Con esto, los demás equipos de expedición van a quedar empapados. ¡Y todos no estaremos! No necesariamente. Tengo algo que mostrarles. ¡Vamos! ¡Sorpresa! ¿Qué es eso? ¡Nuestra arma secreta para la batalla de globos de agua! ¡Un tanque blindado! Así, podemos lanzar globos de agua y quedar secos. ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Guau! ¡Esta es tu idea más super de todas! Es un diseño de Leonardo da Vinci. ¡Mi gran héroe de los inventos! Pero él vivió hace 500 años. ¿Tenían globos de agua entonces? Seguramente lo diseñó para batallas reales. ¡Es hora de ponerlo a prueba! ¡Suban todos! ¡Ayúdenme con los engranes! ¿Qué pasa? ¿Por qué no rueda? ¡No lo sé! ¡Seguí los planos de da Vinci hasta el último detalle! ¡Mi amigo Francesco podría ayudarnos! ¡Él sabe todo sobre Leonardo da Vinci! ¡Más que Otto! ¡Él es el fan número uno! ¡Francesco también! ¡Estamos en el Club de Admiradores Secretos de da Vinci en Florencia, Italia! ¿Un Club de Admiradores? ¡Y yo no sé nada! ¿Y tú sí? ¡¿Qué esperamos?! ¡Es hora de la expedición! ¡Vamos! ¡Equipo Doki! ¡Prepárense todos! ¡Es hora de partir! ¡Vamos! ¡Equipo Doki! ¡Tenemos una duda! ¡Algo que queremos saber! ¡Florencia, Italia! ¡Allá vamos! ¡Equipo Doki! ¡Prepárense todos! ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Después de arreglar el tanque seremos invencibles! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Todo está empapado! ¡Oh! ¡Espera, Otto! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Otro aterrizaje perfecto? ¿Tenemos que ir con los ojos vendados? ¿Qué tan secreto es este club? ¡Mucho! Así que no veas. ¡Apuesto a que los genios juniors se reúnen en una villa misteriosa con pasajes ocultos que llegan a los ojos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pizza! ¡Rico! ¡Estupendo! ¡Guau! ¡Chau, Francesco! ¡Queremos la pizza a la Leonardo, por favor! ¡Enseguida! ¡Síganme! ¡Guau! ¡Miren las obras de arte! ¡Y todos los inventos! ¡Todo es una copia de algo que hizo Leonardo da Vinci! ¡Ah, sí! ¡Artista! ¡Inventor! ¡Una de las mentes más creativas de la historia! ¡Equipo Doki! ¡Bienvenidos al cuartel general de los genios junior! ¡Anabela me ha hablado mucho de ustedes! ¡Ella no nos había dicho nada de ustedes! ¡Hasta hoy! ¡Lo cual es injusto! ¡Porque yo soy el más grande admirador de Da Vinci en el mundo! ¡El segundo más grande! ¡No! ¡El más grande! ¡Él fue el mejor inventor de la historia! ¡Tienes que dejarme unirme a su club! ¡Por favor! No dejo que cualquiera entre. Tienes que tener talento artístico. ¡O de ingeniería! Le pedí a Anabela que se uniera cuando vi su pintura en línea. Una copia casi perfecta de la Mona Lisa. Si quieres ser un genio junior, tienes que demostrar que tienes lo necesario. ¿Qué dices? ¡Digo! ¡Vengan las herramientas! ¡Asombroso! ¡Un modelo funcional del tanque blindado de Da Vinci! ¡No precisamente funcional! ¡No puedo hacer que se mueva! ¡Esperábamos que pudieras ayudarnos! ¡Me encantaría! Pero, ¿cómo ayudarlos si debo estar tomando órdenes de pizza? ¿Saben? ¡Me encanta hacer pizza! ¡Y a mí comerlas! Gabi y yo podemos trabajar al frente mientras ayudas a Otto. ¡Eso sería maravilloso! Las recetas de pizza están en un libro rojo sobre la barra. ¡Gracie! ¡Gracias! No entiendo por qué no rueda cuando le damos la vuelta. Seguiste los planos a la perfección. ¿Y si los planos estuvieran mal? ¡Mal, Leonardo! ¡Jamás! ¡Oh! Tal vez Otto lo construyó bien, pero con materiales equivocados. Es posible. Tal vez la madera esté muy pesada. Es cierto. Quitemos la armadura para que sea más ligera a ver qué pasa. ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Te quiero! Tres pizza fiorentina. Tres significa tres. Tres pizzas florentinas. ¡Ok! ¡Gracie! Chico, ¿puedes ver qué ingredientes lleva la pizza florentina? ¡Claro! Ah, Gaby, ¿puedes leer esto? Está escrito en... ¡código! Tú encárgate de la masa. Yo le preguntaré a Francesco qué significa. ¡Aún no rueda! Creo que el peso no era el problema. Es como si las ruedas se movieran en direcciones opuestas. ¡Imposible! Da Vinci sabía todo sobre engranes. ¿Por qué haría eso? Oye, Francesco. ¿Por qué están en código todas sus recetas? Ah, se me olvidó. Lo hago para que nadie vea mis recetas secretas. ¡Qué astuto! Da Vinci escribía sus notas así. Algunos dicen que era para que fuera más difícil robar sus ideas. ¿Puedes adivinar cómo leerlo? ¡Yo sí! Es escritura en el espejo. ¿Ven? En el reflejo sí se puede leer bien. ¿Alguien pidió pizza de caballo? Creo que debo ir al frente a ayudarlos. No puedo perder clientes. ¡Volveré pronto! Ojalá pudiera preguntarle a Leonardo qué hacer. Cuando tenga un problema de arte, intento pensar como Leonardo. ¿Cómo él usaría un arco iris o dos? Tal vez deba intentar pensar como Leonardo. ¡Vene! ¡Muy buen trabajo para un aprendiz! Intenta poner otro arco iris. Maestro Fico. ¡Ahh! Así que, al maestro Fico le gusta andar de fisgón. ¡Hagamos que el plan sea más difícil de robar! ¡Eso es! ¡Dependo demasiado de los planos! ¿Y si Da Vinci puso errores en los planos a propósito? ¿Por qué haría eso? Porque si alguien quería robarse sus ideas y construir un tanque no funcionaría Como Francesco que mantiene sus recetas de pizza en secreto Claro, pero como solo queremos poner a prueba la idea de Leonardo Seguramente le hubiera dado gusto que encontráramos el error y lo arregláramos ¿Tal vez algo en las ruedas está mal? No Tal vez tenía razón y los engranes están al revés Así que una rueda gira hacia adelante y la otra hacia atrás ¡Oh, Leo! ¡Genio engañoso! ¡En el blanco! ¡Buen tiro! ¿La siguiente entrega, Fico? ¡Ya voy! ¡Gracias, Fico! Vamos a ver cómo va el aspirante al club con el tanque ¡Lo hizo! ¡Funciona! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Está rodando! ¡Y es más fácil! ¡Ya casi no tenemos que girarlas! ¡Creo que sé por qué! ¡Vamos cuesta abajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado, Koan! ¡Ah! ¡El puesto de tomates! ¡La única manera de detener esto es si las ruedas se atoran con algo! ¡Fico! ¡Fico! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Salvado por la pizza! ¡La siguiente modificación! ¡Frenos! ¡Mmm! ¡Tu pizza es muy buena, Francesco! ¡Gracias! ¡Tu tanque es muy bueno! ¡Y lo hizo arreglando un error de 500 años! ¡Estuviera o no a propósito en los planos! ¡Sería un honor tenerte como miembro de los Genios Junior! ¡Y ya pinté tu imagen para la pared! ¡Su Club Mundial de Expedición suena divertido! ¿Puedo ser parte de él? ¡Depende! ¡Qué tan bueno eres en las guerras con globos de agua! ¡Estamos bajo ataque! ¡Cúbranse! ¡Bien equipo Doki! ¡Tenemos la respuesta! ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!